Hola, bienvenidos a la redacción del debate. Hoy en A Debate analizamos el encuentro entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont en Bruselas y nos acompañan en esta mesa el director del periódico, Vieto Rubido, y nuestro jefe de opinión, Ramón Pérez Maura. ¿Cómo estamos? Así que sin más, empezamos. Director, empiezo contigo. ¿Qué significa este encuentro inédito de hoy? Bueno, este encuentro que, por cierto, dimos en rigurosa exclusiva en el debate en la mañana de hoy y que después otros, que inevitablemente, yo creo que quizás no hubiese tenido el eco mediático que ha tenido si no lo hubiéramos descubierto esta mañana nosotros, cumpliendo una máxima del periodismo, que es informar a la opinión pública de algo que algunas personas quieren ocultar. Pues hoy, sin duda alguna, este viaje era, no voy a decir clandestino, porque no lo era, pero desde luego era un viaje que no pretendía la señora Yolanda Díaz que trascendiese. Y afortunadamente ha trascendido para escandalizar a la sociedad española de que una vicepresidenta del gobierno, aunque sea en funciones, se reúna con un prófugo de la justicia reclamado por el Tribunal Supremo y que no puede pisar el territorio español. A mí me parece que es cargarnos el Estado de Derecho, cargarnos la idea de democracia y cargarnos valores fundamentales, consensos fundamentales, en lo que ha sido la España moderna. Es decir, no puede una persona que representa al conjunto de todos los españoles ir a Bruselas a sentarse con un prófugo de la justicia, que además sigue teniendo como objetivo principal la destrucción de España tal y como la conocemos. Y a este respeto quería hacerme eco de un editorial del Washington Post, que se publicó la semana pasada, que advertía de esto. Es un editorial muy interesante, de una de las biblias de periodismo político de los Estados Unidos, alertando, mejor dicho, de lo que vive ahora mismo España, pero sobre todo hablando del vínculo de Puigdemont con Moscú. Y decía que al final había un problema entre Moscú y Madrid. Ramón, el comunicado conjunto que han suscrito después de ese encuentro, habla de normalidad política. Bueno, depende de a qué le llamemos normalidad. Es que jugamos tanto con el lenguaje que ya no sabemos lo que es normalidad y que es lo que es violar el código penal, como yo creo que ha ocurrido hoy y como sostenemos en el editorial del debate que publicamos mañana. Aquí ha habido muchas cosas que no tienen nada de normalidad. Cuando esta mañana el debate ha contado que esta reunión iba a tener lugar hoy, la reacción del Palacio de la Moncloa, de la reacción del entorno del gobierno, ha sido decir que ella iba en su calidad de dirigente de sumar y no como vicepresidenta del gobierno. Bien, pues a mí me gustaría que me explicaran, punto uno, quién ha pagado el billete del jefe de gabinete de la vicepresidenta del gobierno, que estaba allí, no sé en calidad de qué, quién ha pagado el billete de la portavoz del Ministerio de Trabajo, que estaba allí, no sé en calidad de qué, y por qué esos señores no han ido a trabajar hoy a sus despachos, que les estamos pagando un sueldo, ¿qué estaban haciendo allí? Si aquello era una visita privada de la dirigente de sumar, estos son unos funcionarios públicos que tenían que estar en su despacho, y más bien parece que no estaban. Todo lo que ha rodeado a esto, yo creo que probablemente, si no lo hubiéramos descubierto en el debate, esta reunión no se hubiera celebrado en el Parlamento Europeo y hubiera tenido un perfil mucho más bajo, como Carles Puigdemont todavía es miembro del Parlamento Europeo, él puede obviamente recibir a quien crea conveniente en el Parlamento, pero yo no creo que se hubiera celebrado allí el encuentro, porque probablemente lo que buscaban era una cosa mucho más discreta, sino es muy extraño que no afigurara en ningún lugar de su agenda qué es lo que iba a hacer hoy. Vieto, ¿se puede disociar la condición de Yolanda Díaz de candidata de sumar de la de vicepresidenta segunda en funciones ahora y socia de Pedro Sánchez? Y sobre todo, ¿esa reacción del PSOE la cree sobreactuada? Totalmente sobreactuada. Es que no se puede. A mí me gustaría saber en qué minuto la señora Yolanda Díaz deja de ser vicepresidenta del gobierno en funciones, pero vicepresidenta, y pasa a ser exclusivamente dirigente de sumar. Y además no es dirigente de sumar, es dirigente de sumar que aspira a conformar un nuevo gobierno, partiendo de que ocupa la cartera de trabajo y una de las vicepresidencias del gobierno. Eso es imposible. Es decir, esos intentos metafísicamente imposibles de en qué momento este señor o esta señora deja de ser lo que es para ser otra cosa distinta, no al lugar. Y además me parece una tomadura de pelo a la opinión pública española cuando dan esos argumentos. Es que va en su condición. No, mire usted, esta señora es vicepresidenta del gobierno las 24 horas del día. Se ponga como se ponga, y los 365 días del año, mientras sea eso, el día que deje de serlo, pues quizás ya pueda hablar de otra situación. A mí me preocupa cómo la sociedad española se va acostumbrando a las anormalidades. Hablabais antes de normalidades. Le preguntabas a Ramón, esto es la no... No, no es una normalidad, es una gran anormalidad. Yo vuelvo a decir, estamos hablando de un prófugo de la justicia española. En el Supremo lo están esperando. El señor Llarena, el miembro del Tribunal Supremo de España, el juez Llarena, está esperando que se siente ante su tribuna, ante su juzgado, ante su responsabilidad jurídica. Los españoles de bien, y la inmensa mayoría de los españoles, porque hay que dar un dato que creo que no se está utilizando adecuadamente. Realmente, el movimiento independentista en toda España nunca superó el 10% de los votos. Nunca, nunca. El movimiento independentista en España, en las últimas elecciones, bajó de apoyo popular. Y a los señores independentistas, un escaño les cuesta una media entre 50 y 55 mil votos, mientras al resto de los partidos que concurren al resto de España les cuesta un escaño 90 mil votos. Por tanto, no es una mayoría social, no es un clamor, es el interés particularísimo del señor Sánchez y de Yolanda Díaz, ni siquiera, ni siquiera de verdad de sus votantes. Ramón, ¿Yolanda era la emisaria del presidente? Yo creo que no hay ninguna duda. Yolanda es la líder de Sumar, porque ese partido se ha construido desde el Palacio de la Moncloa. Ese no es un partido, o sea, los partidos en democracia surgen desde la base, se van uniendo distintas sensibilidades, distintas fuerzas y van creando formaciones que triunfan o fracasan. Eso, por supuesto, no es matemático. Pero esta ha sido creado desde arriba. Este nombre de Sumar es algo completamente nuevo, lo forman cuarenta y tantas formaciones, porque se habla de catorce y de seis, no, no, son cuarenta y tantas, porque claro, dentro de esas formaciones hay otras formaciones, que son muchas formaciones, con perdón por lo que estoy diciendo, pero es que Izquierda Unida sigue siendo una de las formaciones que está ahí integrada, que tiene otras catorce formaciones dentro. Todas esas probablemente, en números reales, no representan prácticamente nada. En todo caso, han sumado treinta y un diputados, que no está mal, pero es que son partidos que se han unido en torno a una coalición que no ha sido el fruto de la calle, ha sido el fruto de la Moncloa, buscando un aliado y buscando la forma de apartar a Podemos, que se había vuelto muy incómodo. Por lo tanto, si ella está donde está hoy, es gracias a Pedro Sánchez, y no creo que esté haciendo esto para traicionar a Pedro Sánchez ni crearse un problema. Ella aspira a ser vicepresidenta del gobierno, y yo creo que con toda probabilidad lo va a ser, por los servicios prestados. Ramón, acuérdate de Yolanda y yo. En el debate A3 que tuvieron en la televisión española, la expresión constante que dice a Pedro Sánchez, Yolanda y yo, pues aquí estamos en Yolanda y yo. Os pido un pronóstico a los dos para... Esto ha sido un viaje de Yolanda y yo. Os pido un pronóstico a los dos para terminar. ¿Creéis que en esta negociación veremos una foto, la misma foto, pero con Pedro Sánchez en lugar de Yolanda Díaz? Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. No creo que lleguen a eso porque no lo van a necesitar. Yo creo que están intentando justificar con sus terminales mediáticas y con cuatro catedráticos de Constitucional que la amnistía es posible. La amnistía no es posible legalmente, otra cosa. Es posible el indulto, pero el indulto requiere que el señor Puigdemont se siente ante el juez Llarena y ser procesado y ser condenado. Y después se puede indultar. Pero la amnistía como tal, es decir, una amnesia total de que aquí no hubo ningún delito, no tiene lugar. Y si lo llevan, es quebrantando y violentando el Estado de Derecho. Yo no creo que veamos esa foto, porque la foto que quería Carles Puigdemont ya la ha obtenido hoy. Él ha recibido hoy, en su parlamento, donde él es eurodiputado, y eso es indiscutible que lo es, hoy ha recibido allí a la vicepresidente del gobierno español, que ha ido a visitarle a él. No es que no ha ido al Parlamento Europeo a reunirse con el presidente, con el vicepresidente, con la comisión, de lo que quieras. No, no, ha ido al Parlamento Europeo a ver a un eurodiputado fugado de la justicia de España. Eso es lo que ha habido hoy. Y por lo tanto, su victoria ya está lograda. No creo que neces... Vamos ya, ahora lo que va a hacer es a Pedro Sánchez sacarle las concesiones. Pretender que Pedro Sánchez vaya allí a hacérselas, creo que ya es... En fin, hemos visto tantas cosas inverosímiles que también podría ocurrir, pero yo creo que no, que no va a ocurrir. Pues lo dejamos aquí, queridos lectores, síganos leyendo en el debate, porque tenemos más información exclusiva sobre el tema que este periódico dio el lunes bien temprano, que avanzó este lunes bien temprano, esa reunión, ese viaje relámpago de Yolanda Díaz al Parlamento Europeo, para reunirse con un prófugo de la justicia, que lo es desde hace seis años. Gracias. 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 Gracias.